No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los senderos guardan un revólver en el cajón, los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñate y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejárles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten ni que hagan manifestaciones ni que escriban a su diputado, porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Es el solitario y aislado ser humano el que está acabado. El concepto de independencia ha terminado. Porque esta ya no es una nación habitada por individuos independientes. Es una nación de unos doscientos y pico de millones de cuerpos transistorizados, sin olor ni color, totalmente asépticos, oprimidos, constreñidos, anulados como seres humanos. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. No os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os parren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos sin humanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, ¡sois hombres! Despierta, presto mi lazada No sois nada si no estás alrededor Despierta, que encontré en mi almohada Para empezar, de nuevo una canción Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar No hay nada que agregar, solo despierta Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos No sé bien, no entiendo bien si estoy Construyéndote un futuro, procurándome pasar Pero sé que este cuento no acabó No hay nada que agregar, solo despierta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video